El niño pone la canica en el suelo y la canica se aleja automáticamente, gracias a eso, su padre descubre que el edificio está gravemente inclinado, esta familia se traslada al edificio desde ayer, mientras está trabajando, Don Wong accede al foro de los residentes del edificio para obtener más informaciones del problema, regresando a casa, Don Wong comprueba su apartamento otra vez, no obstante no descubre algo raro y el edificio no está. Inclinado, esa noche, llueve a cántaros en Seúl, en la pared exterior del edificio aparecen unas grietas graves y además hay un ligero colapso, al día siguiente, Manso descubre la puerta de cristal fracturada, cuando Don Wong va a trabajar, se da cuenta de las grietas en el aparcamiento, y luego llama al manager del edificio con el fin de solucionar este problema, sin embargo, para lograrlo, hay que tener el acuerdo de los residentes, por esta razón, Don Wong convoca a todos los hogares en el edificio para discutir sobre el problema, Pero los residentes temen que el edificio tenga mala fama e incluso a ellos no les importa, aquel día, Don Wong invita a sus compañeros a la celebración de la inauguración de su apartamento, todos los invitados están borrachos y por eso se quedan acá, al día siguiente, la esposa de Don Wong va al mercado pero olvida llevar su cartera así que le pide a su hijo que vuelva a casa. Recogerla, por otro lado, Sung Jeon se levanta, de repente se da cuenta de que debe asistir a una boda, y rápidamente se marcha y toma un taxi, en este momento, el edificio de repente se sacude violentamente, también hay grietas en el suelo, luego el edificio comienza a derrumbarse, Don Wong se despierta y está extremadamente sorprendido, ahora Manso en la azotea, rápidamente le pide al anciano de enfrente que llame al 911, y en un segundo después, el apartamento se derrumbe y Sung Jeon sentado, en el taxi es arrastrado abajo, en un ratito, el edificio cae rápidamente a una profundidad de cientos metros, el apartamento cae a la mitad y se atasca, Don Wong piensa que el terremoto ya termina abriendo la puerta y se sorprende al ver lo que aparece delante, el edificio sigue cayendo de repente, y el taxi de Sung Jeon también cae al piso del apartamento de Don Wong, afortunadamente, Don Wong lo encuentra y lo arrastra, de repente escuchando un grito de ayuda, resulta que el grito es de su compañera, ahora, en Seúl aparece un enorme agujero, los rescatadores apuntan a bajarse para salvar a los residentes, debido a que las ruinas caen constantemente, tienen que abandonar esta opción, luego, dirigen un drone para revisar la situación abajo, sin embargo al llegar a la mitad del camino, el drone pierde la señal y de inmediato cae al techo del edificio, los víctimas del colapso se dan cuenta de que los rescatadores se esfuerzan en salvarlos, pero el agujero es muy profundo, ellos notan el ruido de un almacén en la terraza, y resulta que es el hijo de Man So llamado Sung Tae, al enfrentar a la situación peligrosa, Sung Tae tranquilizándose instruye a los demás como mantienen la vida, por otro lado, los familiares de los víctimas están muy asustados y preocupados, el colapso es causado por la gran cantidad de lluvia caída en Seúl en los últimos días, junto con los otros factores, Dong Won está muy deprimido debido a que sus propiedades están destruidas, Sung Tae y la compañera están discutiendo sobre el desastre, en ese momento, empieza a llover muy fuerte, y las personas en apuros tienen que recoger las comidas y bebidas de antemano, cuando están cocinando, de repente el edificio comienza a colapsar, Sung Tae pierde el equilibrio y se cae, afortunadamente la compañera le tira un cable a tiempo, cuando todos se unen para salvar a Sung Tae, el cable que no podía soportar el peso de repente se parte, Sung Tae y Man So caen al agujero profundo, y rápidamente Sung Tae persigue a saltar con su padre, afortunadamente, los demás rompen la ventana y salvan a los tres a tiempo, al mismo tiempo, el drone empieza a funcionar y vuela arriba, mediante el video transmitido por el drone, se sabe que los pacientes son sobrevivientes, sin embargo, la esposa de Dong Won no ve a su hijo lo que le hace muy deprimida, según el pronóstico del tiempo, esta noche lloverá muy fuerte, y es urgente que los rescatadores tomen medidas de inmediato, en el primer paso, arrojan unos utensilios y un teléfono satelital al agujero, al ver el teléfono satelital, Sung Tae se lo arrebata rápidamente y llama a su madre, pero no lo es en ese momento, la esposa de Dong Won le anuncia que su hijo puede estar atrapado en el aparcamiento también, el equipo de rescatadores le aconseja a Dong Won que no haga nada y espere, pero Dong Won tiene que salvar a su hijo lo más pronto posible, antes de que la lluvia sumerge a todos, en este momento, el equipo de rescatadores lleva a cabo la salvación, al mismo tiempo, el edificio al lado del agujero se sacude y colapsa en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento, el hijo de Dong Won es orientado por un chiquito de vecino, justo cuando el hijo de Dong Won sale del coche, una roca cae aplastando el coche, finalmente Dong Won encuentra a su hijo, el hijo echa a llorar y le pide a su padre que salve al chiquito, de vecino, cuando Dong Won vuelve a la ruina, ve a una anciana que le orienta hacia una tienda de campaña, descubre que el chiquito está muerto cuando el edificio colapsa, resulta que su alma ayuda a su hijo, por otro lado, el hijo de la anciana está herido, en este momento, el agua en el agujero está subiendo gradualmente, a pesar de que Dong Won le persuade que se vaya con él, la anciana decide quedarse con su pobre hijo, luego, Dong Won lleva a su hijo subiendo al piso de su apartamento, al escuchar el grito de ayuda, los demás se unen para salvar a Dong Won y su hijo rápidamente, el agua está subiendo muy rápido, al ver que la botella de agua está flotando, de repente la compañera de Dong Won genera una idea, ellos tienen que recoger todas las cosas capaces de flotar para hacer una balsa, afortunadamente, encuentran un tanque de agua y luego cada uno se apiña dentro, Man Soh se ofrece a quedar afuera para cerrar la tapa decisivamente, justo cuando Man Soh cierra la tapa, el agua derrama fuertemente y el edificio de arriba también cae de inmediato, lo que provoca que el tanque de agua se ahogue, en el proceso de emerger, desafortunadamente se enrede en el cable, los que están dentro del tanque se esfuerzan en saltar con el fin de que el tanque se balancee para deshacerse de un montón de cable, debido a emerger a una alta velocidad, el tanque es apuñalado por un palo de metal, así que el agua inunda turbulentamente adentro, en la situación urgente, Man Soh aparece a tiempo para salvar el tanque con sus últimos esfuerzos, por fin, el tanque de agua se puede deshacer del palo, pero ahora tienen que cubrir este vacío, en ese momento, Sung Yeong valientemente cubre el vacío con su mano y ahora, Man Soh está muy agotado y se ahoga lentamente, pero afortunadamente, el cable del tanque de agua se enreda alrededor de su pierna y lo arrastra a la cima, rápidamente, Man Soh sube a la cima del tanque del agua para abrir la etapa, por fin todas las personas en apuros están sobrevivientes, la peli termina, hasta pronto.